BEHORM BODY OUT POST BEHORM BODY OUT POST BEHORM BODY OUT POST BEHORM BODY OUT POST ¡Oh, sárase! ¡Oy, no sé! ¡Oy, tezcoa! ¿Qué te palabra hizo? ¡Así tú matáe paliaco! ¡Oy, tezcoa! ¡Oy, tezcoa! ¡Oy! ¡Adi tu matáe paliaco! ¡Upa, pola bolo ahí! ¡Oy, tezcoa! ¡Adi, tezcoa! ¡Upa, pola bolo ahí! ¡Mu, sekoa! ¡Mua! ¡Mua, pola bolo ahí! ¡Adi, zote, paise! ¡Oy, pola bolo ahí! ¡Adi, zote, paise! ¡Mua, pola bolo ahí! ¡Adi, zote, paise! ¡Mua, pola bolo ahí! ¡Mua, pola bolo ahí! ¡Adi, zote, paise! ¡Otay, hazlo acá! ¡Mua, pola bolo ahí! 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 ¡Gioíse habile ac? ¡No hay es, zá! ¡Uas, ay! ¡Neja VC2P2O3P2P2P2P2P2F2P2P4P2P2P2P2P2 prae representa! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!